Miren amigos el día de hoy vamos a estar usando camarón y estas conchitas ¿Cómo le llaman Fremontas? Muchos le dicen choros Los famosos choros Estos los encuentras en las piedras Entre las piedras amigos Los abre uno y y le saca lo que traen adentro y se lo ponen en el anzuelo para las mojarritas Miren Ahorita vamos a ponerle a una y ya les estaremos mostrando las capturas Ahí está amigos Aquí andamos con el compa tigre y el compa Carlos Ahí estamos Miren amigos Así es como vamos a poner el El que le llaman el choro Aquí le llaman el choro Se le saca este Y nomás se le empieza a poner aquí Nomás le empiezas a dar puras dos vueltas Al anzuelo así Así miren amigos Y así queda Así Y ya vamos a ver A ver si Agarramos algo Aquí viene uno amigos Aquí parece que traemos algo Miren Miren amigos Ahí está una de las mojarritas Ahí está La primera Ahí quedó amigos Ahí está la primera Tren Cayendo y Haciendo leña Mira allá también Aquí y acá Dobleta amigos Acá nomás pico Pero acá si la trae O sea Totoro hijo Que buena mojarra Esa fácil Unos 15 Miren nada Acaba de salir an Haciendo ¿Vale? ¿La va a traerlo? Otra mujerita más Ahí va, ahí va Saliendo poco a poquito Ahí está, amigos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Miren la majarrita Traigo una que no me había dado cuenta Si, pero esta chiquita La sacada entre el sacátero No me había dado cuenta con el aire que casi no jalaba mucho Ahí está Otra más Ahí está amigos Esta la vamos a liberar Porque trae aquí un golpe Esta la vamos a liberar Algo la mordió aquí Miren, muy bonita los mojarritos Miren Vamos a liberarla Ahí se fue Se empezó a picar la otra ¿Qué es el león? 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 ¿Se está atoruda? ¿Este es el león? ¿Sí? ¿Qué es el león? ¿El león? ¿Los león? ¿Qué es el león? No, 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 no... ha 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 ha